Bueno, ya tenemos en línea, estimados oyentes, a nuestro invitado de hoy. Se trata de Reni Rueda Castañeda. Bienvenido, Reni. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Visión. Muy bien, con Andrés Pereira, de la organización. Andrés Pereira. Nos acompaña Andrés Pereira y Reni Rueda, ¿no? Sí. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero, visión noticiosa de Radio Cultural Planeta Conciencia. Esta radio en línea que transmite su señal a toda América Latina y el mundo. Ahorita estábamos entregándole a nuestros oyentes esta importante iniciativa que se genera. Ecodemocracia. Ecodemocracia. ¿Podríamos, ya entregándole la información a nuestros oyentes, ampliar un poco más de qué se trata esta alternativa? Sí, básicamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Oye, básicamente lo que nosotros estamos buscando es que hayan formas de democracia directa, deliberativa, participativa y apoyada en soluciones tecnológicas en contextos como el colombiano. Nosotros consideramos que la democracia representativa es altamente disfuncional en sociedades contemporáneas y para eso queremos que la ciudadanía sea ella misma la que se represente a sí misma y deje representarse en actores institucionales. Y por ello hemos desarrollado una solución tecnológica a través de la cual queremos que sea directamente la ciudadanía la que delibere y vote los proyectos de ley que están cursando en el Congreso. ¿Cómo nace esta iniciativa de ustedes? ¿Qué los motiva? ¿Qué los mueve a buscar una mayor participación directa de la ciudadanía colombiana? Bueno, realmente muchísimas motivaciones. En este momento, en el mundo, en diversos países del mundo, existe altísima experiencia en materia de democracia directa, deliberativa y participativa. Colombia es un país que tiene altísimas complejidades. Tiene una población que supera los 40 millones de habitantes y creemos que por primera vez en la historia, a través de la tecnología, la ciudadanía ya ha internalizado cierto tipo de construcciones civiles que le permiten a ella misma tener una voz, representarse e incluso directamente votar los proyectos de ley a través de soluciones tecnológicas. Muy bien. Se trata de lo siguiente. Hablemosle a nuestros oyentes de qué se trata la plataforma. Es un mecanismo que utiliza la red, ¿no? Internet, para que de esta manera nosotros podamos tener un accionar directo o participación directa en los asuntos, sobre todo en el legislativo nacional. ¿Así es? Sí. En este momento, en la página de Ecodemocracia, que es ecodemocracia.co, de Colombia, queremos crear una red de ciudadanos, una red civil, para que a través de nuestra plataforma, que también ahí está el enlace, nosotros mismos deliberemos y votemos directamente los proyectos de ley. Y estos proyectos de ley sean asimismo adoptados por los miembros en las corporaciones. Evidentemente, ha sido un trabajo pedagógico muy difícil, sobre todo porque muchas personas en las corporaciones, muchas personas, digamos, en el Senado o en la Cámara, no están dispuestos a votar como voto de la ciudadanía. Pero realmente creemos que este es un proceso pedagógico y que este tipo de construcciones sobre la representatividad tiene que cambiar. La democracia debe ser directa, la democracia debe ser representativa y participativa. ¿Debemos llegar a un número mínimo para que nuestros legisladores consideren la plataforma como un mecanismo donde los ciudadanos podemos y debemos expresarnos? Andrés, ¿qué opinas? Perdón, ¿me repito la pregunta? ¿Debería haber un número mínimo en esta red civil que se pretende crear con Ecodemocracia para que nuestros legisladores consideren las propuestas y los votos que desde la plataforma se establezcan? Sí, pues inicialmente estamos considerando un mínimo de 100 votaciones para que una propuesta pase a ser deliberada por los legisladores. Muy bien, hablemos un poco de ustedes, de Reni y de Andrés. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde viven? Háblemos un poco a nuestros oyentes de cómo llegaron, de acuerdo a lo que ustedes son como ciudadanos colombianos, a esta propuesta. Bueno, mi nombre es Reni Rueda. Yo durante algunos años he estado, por algunos motivos, estudiando y viviendo fuera del país. Desde hace aproximadamente tres años soy miembro de un grupo de investigación, economía y ciencia política en Alemania. Y hace aproximadamente dos años y medio, con otros ciudadanos, consideramos que evidentemente las formas institucionales actuales, el sistema político representativo, no permite manejar las distintas complejidades y las distintas demandas de países como los nuestros. Las experiencias de democracia directa son experiencias reales en muchas geografías. A nivel tecnológico nos inspiramos en casos, por ejemplo, como en Beletonia, un portal que se llama Manaval. En Latinoamérica tal vez la experiencia más seria es una que ha tenido lugar el año pasado, desde el año pasado en Argentina, que se llama el Partido de la Red. Adicionalmente en España existen otros colectivos, por ejemplo, como el Partido de X, hay otros en Islandia como el Partido de Internet. Y nosotros, básicamente considerando que creemos que la democracia representativa y las asimetrías políticas y económicas en sociedades como las colombianas, en vez de solucionar los problemas muchas veces llevan a complejizar más los problemas o a reproducir a más escala estos problemas, definimos que era necesario que se generen otros formatos de democracia. Formatos de democracia donde no más los representantes sean los actores protagónicos, sino la ciudadanía. Creemos que la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía joven, desde los 16 hasta los 40 o 50 años, que se siente familiarizado con la tecnología, sea ella misma la que presente los proyectos de ley, la que delibere los proyectos de ley y la que vote los proyectos de ley a través de una solución tecnológica, y no más los legisladores. Lo hacemos en realidad sin ningún prejuicio hacia las construcciones de representatividad, pero realmente consideramos que la democracia, así como todo en la sociedad ha cambiado, también debe cambiar. La democracia debe evolucionar hacia otro tipo de formas de convivencia y de organización civil. Durante este año, en las elecciones parlamentarias, tomamos la decisión de convocar a todos los candidatos al Congreso de la República para que se ciñan a un decálogo de condiciones. Estas condiciones establecen, por ejemplo, que un miembro del Congreso no puede vendar más de 10 meses el salario mínimo mensual legal vigente, como ya sucede en formatos institucionales de Europa Escandinava, por ejemplo en Finlandia, tiene que presentar públicamente a todos los ciudadanos en un formato físico y en un formato digital todos los movimientos derivados de sus labores como servidor público. Tiene que presentar los proyectos de ley que presente la ciudadanía a través de la plataforma web de ecodemocracia y tiene que votar en la corporación independientemente del partido político al que pertenezca, como vota la ciudadanía a través de la plataforma. Si la población vota positivamente, el político votaría positivamente. Si ella vota negativamente, el político votaría negativamente. Lo que creemos es que el político debe ser menos político, queremos menos políticos y más personas realmente con vocación de servicio y que sirvan de un puente técnico entre la voluntad civil y las instituciones como el Congreso. Claro. Es importante tener un mecanismo donde nosotros podamos tener ese acercamiento a la participación ciudadana que se ha perdido por esa mala costumbre, por haber delegado en la democracia representativa todos nuestros intereses a unas personas que no nos están representando como se deben. En el tema de los jóvenes, porque ahorita lo comentabas, Rani, el tema es que la estadística nos muestra que son ellos los que poco están participando en toda la idea política en Colombia. ¿Crees tú que con esta nueva alternativa podrá haber una nueva iniciativa en ellos? Es un proceso pedagógico. Creemos primero que todo. La gente tiene que creer que la democracia directa es real. Y que la democracia deliberativa puede ser real y participativa. Estamos convocando a la gente para que haga parte de la red. En la red hace parte cualquier ciudadano mayor de 16 años que sencillamente crea que es posible generar formas de democracia distinta en un contexto como el colombiano. La persona se puede registrar. Nosotros estamos seleccionando a partir de este mes, vamos a seleccionar todas las semanas los proyectos de ley que cursan en el Congreso y los vamos a hacer públicos en nuestra plataforma a través de nuestra página y queremos que la ciudadanía los delibere y los vote. Y después vamos a contrastar cómo votaría la ciudadanía y cómo votan entonces los miembros en el Congreso. Queremos hacer ese cruce de información para demostrar que en realidad existen muchas veces unos conflictos o sencillamente intereses distintos entre el verdadero quehacer ciudadano y los representantes en el Congreso. Vemos que ese es un proceso entre todo pedagógico, pero el primer paso es hacer parte de la red. Queremos que la gente se inscriba, queremos que sea un grupo realmente de ciudadanos donde todos nos acogemos a unas normas mínimas, que son un decálogo de condiciones, como las que te acabé de comentar, que un miembro en la corporación en el evento en el que no puede tener más de 10 salarios, que tiene que votar como voto de la ciudadanía, que tiene que presentar los proyectos de ley de la ciudadanía y un diagnóstico de la organización, en el que el primer punto es democracia directa, deliberativa, participativa, científica y de base tecnológica, de base electrónica. Reni, pero se escucha muy bien, suena muy bien el proyecto que están manejando y de ecodemocracia y de participar activamente en las decisiones fundamentales de la aislación de este país. Se escucha muy bien. Pero hasta dónde estos señores congresistas, porque básicamente es a ellos a los que más les afectaría, aunque me imagino que después podría llegar a consejos, a asambleas departamentales y a consejos municipales, que también son elegidos y donde también tienen que tomar decisiones que afectan directamente a la ciudadanía, ¿hasta qué punto ellos le han dado cabida y han aceptado, por ejemplo, el decálogo del que tú estás hablando? ¿Hasta qué punto ellos aceptarían la injerencia de la red, de la comunidad, en las decisiones que ellos quieren tomar? Porque es innegable que allí se mueven muchas influencias. ¿Intereses? ¿Particulares? Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Darío. Es verdad, Darío. Es verdad. Nosotros en el pasado proceso electoral eso lo contemplamos. Y aunque hubieron muchos que les pareció muy interesante el proyecto, que al menos en Twitter, a través del correo electrónico, en nuestras conversaciones telefónicas, consideraron que sí estaban de acuerdo. Pero, lastimosamente, ninguno, independiente de todos los partidos, y nosotros nos comunicamos con todos los partidos políticos, ninguno se acogió enteramente al decálogo. Ninguno. Nosotros habíamos solicitado como organización un aval a todos los partidos políticos. Nosotros hablamos desde con el Partido Liberal, el Partido Centro Democrático, el Partido Verde, con todos los políticos. Solicitamos un aval y nos presentamos ante una notaría en Bogotá una candidatura, que en ese momento fue una candidatura mía, personal, en la que yo me acogía. Eso fue más o menos dos semanas antes de terminar las elecciones, porque, lastimosamente, nadie se presentó en ningún partido. Hicimos una declaración juramentada aquí en Bogotá ante una notaría en la que nos sometíamos totalmente a las condiciones del decálogo y votaríamos como vote la ciudadanía, sin contra ni la constitución política ni el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Porque sabemos que muchas veces las bancadas y los partidos quieren que los miembros en las corporaciones voten como votan ellos, o como votan, digamos, como vota, como desearía votar solamente el candidato, como verdaderamente un representante. Nosotros no estuvimos de acuerdo en eso. Lastimosamente, fue muy tarde. También en el proceso de convocatoria de todos los candidatos se gastaron muchísimos recursos, pero, lastimosamente, nadie, nadie aceptó. Creemos que en este momento lo importante es comenzar a hacer pedagogía. Vamos a estar periódicamente publicando los proyectos de ley en la plataforma. Creemos que la gente los delibere y los vote. Y queremos avanzar. Creemos que, primero, la gente tiene que enterarse de que la democracia puede ser algo distinto, de que la democracia puede ser directa y participativa. Y con vidas, probablemente, a las elecciones del próximo año, estamos contemplando algunos escenarios que no los sabemos muy bien, no los tenemos muy claros todavía, pero, evidentemente, creemos que para eso hay que convertirse, hay que generar algún tipo de dinámica política. Sí, tienes razón. Es un proceso complejo, pero creemos que, con la experiencia que tuvimos y con el hecho de que nadie, distinto a nosotros como organización, se acogió a las reglas del decálogo, consideramos que debemos seguir adelante y que, claro, tenemos que mirar cuáles son los pasos a seguir. Ese interesante, sobre todo en la parte de que ustedes están haciendo pedagogía, en que nosotros, como ciudadanos de a pie, del común, nos podamos enterar de los proyectos y que, por lo menos, exista una página donde uno pueda expresar y que, de alguna manera, le llegue esto a los políticos de turno, que le llegue la información de que el pueblo está o no está de acuerdo con las decisiones que están tomando. Quiero transmitirles una pregunta que nos manda alguno de los oyentes. Pamela dice, muy interesante el tema, y nos pregunta, ¿hay alguna forma de control o vigilancia de la página para que los hackers no puedan modificar el voto real del pueblo? Andrés, que es el experto en programación, puede también ayudarte. Bueno, pues básicamente nosotros contamos con unos servidores seguros, pues los servidores no se cuentan aquí en Colombia. Esa información como tal está en constante auditoría para garantizar que todos los votos de los ciudadanos y todos los comentarios que ellos efectúen no van a ser modificados por alguna persona externa. Ok, muy bien. Otra pregunta que yo tendría, ¿qué debe hacer un colombiano? Colombiano, yo acabo de escuchar la información para ser parte de esta red, para ser parte de Ecodemocracia. ¿Cuáles serían los pasos? Un paso a paso muy sencillo para que lo podamos comprender. Sabemos que hay muchas personas que no tienen el dominio sobre páginas de Internet, sobre todo registrarse y todo esto, y esto genera una situación de apartarse, de no tener cerca la posibilidad. Lo primero que hay que hacer es visitar la página. La página es ecodemocracia.co, como Colombia, eco, como si fuera ecodemocracia.co. Ahí en ecodemocracia aparece la información de la organización, y aparece una pestaña, aparecen los miembros ciudadanos actuales de la red civil, y una pestaña que dice Instrucciones de Registro en la Red Matriz. Creemos, queremos que sencillamente el ciudadano debe registrarse en la Red Matriz, enterarse de nuestros materiales, y acompañarnos también en el grupo en Facebook. Ahí en el grupo en Facebook vamos a dejar los enlaces de la plataforma. Estamos presentando, además, los proyectos de ley, que vamos semanalmente a renovarlos, para que la gente esté enterada. Y como miembro de la Red Matriz de la organización, participar del debate, compartir los contenidos. Tenemos entrevistas exploratorias, también, que la persona en sus redes sociales, con sus amigos, puede compartir con diversos actores. Tenemos entrevistas exploratorias con Pia Mancini, que es una representante del Partido de la Red, con Peter Ibanek, que es un representante también de un partido sueco que se llama Active Democracy. Esta semana vamos a publicar, también, entrevistas y materiales con representantes de una organización de Islandia, que se llama The Citizens Foundation, y con muchísimas otras personas alrededor del mundo. Queremos que la gente comparta estos contenidos en nuestro grupo en Facebook, que es ecodemocracia.colombia, y que se registre en la Red Matriz en la página ecodemocracia.co. Creemos que lo importante, en este momento, ante las limitaciones que se nos presentaron en el pasado proceso electoral, es que la gente comparta los contenidos, que la gente discuta, debata los proyectos de ley y los vote. Muy bien. Bueno, aquí el nombre, ecodemocracia. Democracia lo asociamos siempre al tema político, eco lo asociamos al tema del medio ambiente. Ecodemocracia, ¿por qué? Color verde también encontramos en el logo, llamémoslo así, de ecodemocracia. Bueno, es realmente una conjunción muy curiosa, pero creo que creemos que ha sido muy positiva. Cuando nosotros hablamos de ecosistema, creemos que las sociedades son, ante todo, sistemas. Son sistemas que tienen una serie de variables, variables de información, variables comunicativas, variables ambientales, variables de reproducción del mismo sistema, de reproducción económica, de reproducción material y demás. Cuando hablamos de ecodemocracia hay muchas maneras de interpretarlo. Cuando se habla de eco, se puede hablar de ecosistema. Cuando se habla de eco, también se habla de E, como democracia electrónica, co-democracia, como democracia en red. También como eco, donde las diversas personas sencillamente tienen una voz y demás. El diagnóstico de nuestra organización tiene cinco puntos. Digamos, aquí a nivel de organización hay cinco puntos que nosotros manejamos. El primero es democracia directa, deliberativa, participativa y de base tecnológica. El segundo es eliminación de asimetrías políticas, entendidas estas como asimetrías de orden cultural en el tema de la cultura civil. Creemos que para aquí haya democracia tiene que haber cultura civil. Y también asimetrías económicas. Creemos que en este momento existen formatos muy eficientes en materia de distribución del ingreso que logran compatibilizarse con una economía sana. Un punto interesantísimo de esto es, por ejemplo, el caso alemán, que a pesar de ser uno de los primeros países exportadores per cápita en el mundo es también uno de los países donde mejor está redistribuido el ingreso de todos sus habitantes. Y aún así son sociedades muy organizadas económicamente sin necesidad de que eso implique una afección sobre su vida económica, sobre el bienestar inmaterial de todos sus individuos. El tercer punto es el medio ambiente como componente sistémico informacional. Creemos que el medio ambiente es un activo fundamental para las sociedades contemporáneas y especialmente para las sociedades que todavía lo tienen. Es un debate largo pero realmente creemos que, por ejemplo, los países latinoamericanos todavía tienen medio ambiente y están en la capacidad informacional y sistémica de conservarlo. Y el cuarto punto es construcción de sociedades de base científica. para que haya democracia no solamente tienen que haber informes institucionales como, por ejemplo, mecanismos de democracia directa, liberatividad participativa, sino que también tiene que haber diálogo racional. Tiene que haber y el único trasfondo cultural que consideramos realmente positivo en este enfoque es la construcción de sociedades de base científica, patrones culturales, cognitivos, comportamentales asociados a la ciencia. Muy bien, muy bien, esta iniciativa está resultando bastante interesante, sobre todo por un principio que hemos destacado mucho aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia y es participar de la vida política. No lo hemos hecho, diría yo, porque ha habido un adoctrinamiento, así como nuestro invitado, Rani, habla de un proceso educativo, un proceso formativo. También, de alguna manera, el sistema político actual nos acostumbró y nos enseñó a que nosotros simplemente participamos cuando vamos a votar y este momento de la votación, a propósito, que no es en conciencia, sea el único, ¿no? Pero ya con estas alternativas que nos puede entregar la internet, nos damos cuenta que podemos participar. Aquí hay una pregunta para ustedes en el chat, muchachos, ¿siguen considerando las distintas fases de democracia que un personaje o candidato salga por las bancadas o por elección popular? ¿Cómo así? Puedes repetir la pregunta, por favor. Dice, ¿siguen considerando las distintas fases de democracia que un personaje o candidato salga por las bancadas o por elección popular? Creemos que sí, esperamos que sí, digamos. Ahorita es un poco complicado decir qué vamos a hacer con mirarse a las elecciones del próximo año. Evidentemente, las condiciones fijas, digamos, la carta de navegación es el decálogo. Si un miembro queda en la corporación, se somete al decálogo y tiene que votar como vote la ciudadanía, no como él lo desee o como un partido político lo solicite. Esa es una regla de juego mínima. En el evento de nosotros querer proponer posteriormente, se pueden plantear escenarios, pero para eso hay que constituir la red. Estamos, por ejemplo, considerando desarrollar un foro programático donde toda la ciudadanía participa en el feedback, en el proceso de generación de información y de liberación para que también, por ejemplo, la organización proponga proyectos de ley. Pero al final, quien decide es la ciudadanía. No somos nosotros, no es la persona en la corporación, no soy yo ni ninguna otra persona que pertenezca a la red matriz, sino la idea es que sea directamente el ciudadano. No hay miembro en la corporación. Muy bien, Reni Rueda y Andrés Pereira. Bueno, Andrés está encargado en la organización de la parte de la programación de la página y todo el acceso que podamos tener ahí. La parte técnica. Técnica. Sí, la parte técnica está correcta. Y Reni, tiene que ver con todo el concepto en sí. Sí, así es. Aunque la idea es, digamos, la idea es que todo está abierto, las reglas están estipuladas en el portal que son el diagnóstico y el decálogo y hay que constituir la red. De acuerdo. Bueno, muchachos, muchas gracias por expresarnos todo su propósito, por mostrarnos esta alternativa. Le repito a los oyentes la página para que entren y descubran más sobre lo que en esta oportunidad Radio Cultural Planeta Conciencia a través de Visión Noticiosa les lleva a ustedes ecodemocracia.co ecodemocracia.co Y además para que se hagan miembros y participen allí, participemos allí en ecodemocracia. Muchas gracias Reni y muchas gracias Andrés. Fuerte abrazo de corazón. Muchas gracias y también los invitamos, recuerden el grupo en Facebook, hay mucho material pedagógico con muchas personas alrededor del mundo, la democracia directa puede ser una realidad. Claro, así debe ser. La democracia directa debe ser una realidad, me gustó esa frase para terminar. Y fíjese usted que ya están saliendo alternativas para que no nos quejemos, ¿no? Hay alternativas sino que de pronto no las conocemos y después de conocerlas no las utilizamos. Que sean sencillas, que estén allí en nuestro computador, en la red. Como decía un amigo, para estar perdiendo tiempo allí en las redes sociales, bueno, hagamos del internet, la utilización del internet algo positivo. Muchas gracias. Ecodemocracia. Muy bien, estimados oyentes, son las 16 de la mañana, de esta manera concluimos el noticiero. Gracias.